Expiración de las faltas disciplinarias por el paso del tiempo El Código Sustantivo de Trabajo no regula la caducidad o vencimiento de las faltas disciplinarias, por lo que puede ser regulado en el respectivo reglamento interno de trabajo. Si desea ampliar su información, visítenos en Forum Análisis, en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.